Nosotros desde la plataforma hemos convocado la huelga porque una vez más salimos a la calle y dejamos las aulas vacías porque nos oponemos a esta ley tan injusta que hay en educación, que es la 11, y porque estamos en contra de los recortes. Entonces, nuevamente salimos a la calle para manifestar nuestra oposición a esta ley y a los recortes. Muy bien, a ver, la posibilidad está ahí, el problema es que tal como está el Parlamento, está costando, porque la mayoría del Parlamento está en contra de la ley, pero no se deciden, entonces nosotros no nos queda otro remedio y porque así lo consideramos, que salir a la calle y decirles que se espabilen ya de una vez y que hagan lo que realmente ha votado la gente. O sea, es muy difícil que haya un pacto porque las opciones o las opiniones están muy enfrentadas. Hay pocas posibilidades del diferente arco parlamentario de lo que se defiende. Hay muchas cuestiones en las cuales no están de acuerdo. Entonces, nosotros creemos que el pacto ha de pasar primero por hablar con la comunidad educativa y con el resto de la sociedad y a partir de ahí, dejando un poco de lado lo que piensan los partidos, empezar a hablar. Creemos que sería más fácil.